De las nieves perpetuas hasta el trópico, hasta el subtrópico, de la cima de nuestro volcán Pichincha, nuestro volcán nevado Cayambe, hasta los paraísos del noroccidente, nuestra provincia de Pichincha. Desde las culturas andinas hasta las culturas que se asemejan mucho más a lo que es el litoral de nuestro país. Una Pichincha que recoge con los brazos abiertos a todos los hombres y mujeres de diferentes provincias del país. Y quisiera empezar agradeciendo a ustedes por su presencia el día de hoy en este evento de rendición de cuentas. A mis buenos amigos, a los dirigentes de las diferentes organizaciones, de los recintos, de los barrios, de las comunidades, de las unidades educativas que se encuentran hoy presentes. Quiero ratificar en esta ocasión que nuestra rendición de cuentas a la comunidad es un acto permanente. Semana a semana, mes a vez, en recorridos, en los gabinetes itinerantes, entre esta relación entre ustedes y el gobierno de la provincia de Pichincha, que permite adquirir y cumplir los compromisos que acordamos entre la comunidad y el gobierno provincial. De esta manera, ustedes permanentemente pueden evaluar y controlar nuestro trabajo y el cumplimiento de nuestras obligaciones. Este trabajo compartido entre ustedes y la autoridad provincial nos ha permitido, en los últimos dos años, llegar a cumplir con el 95% de los compromisos adquiridos. Y, obviamente, esos compromisos que salen de la misma comunidad, que son parte y resultado de las asambleas parroquiales, de las asambleas barriales, de las asambleas de las diferentes comunidades, y que a través de sus presidentes de junta, de sus organizaciones parroquiales, ustedes priorizan las obras y nosotros invertimos. Ese es el camino de profundidad democrática. Esta es la relación que ha sido permanente entre la comunidad, el gobierno de la provincia, activa, dinámica, y que queremos que ojalá sea parte de la gestión en todos los rincones del país. Nos falta mucho por hacer, pero créanme que lo veo con absoluto optimismo. Y estoy convencido que este trabajo conjunto nos va a permitir alcanzar mejores días. Trabajar juntos, ese es el mejor camino para que un pueblo se gobierne a sí mismo. Pero este trabajo, repito, no es ocasional. Es un trabajo que debe ser permanente. Es un trabajo que debe ser no de año a año, sino durante todo el año. Este trabajo que nos permita cumplir con esos objetivos que nos hemos trazado, y que no puede ni debe ser desde el escritorio, sino que tiene que ser aquí, en el terreno de las esperanzas, en el terreno mismo de las necesidades. ¡Gracias! ¡Gracias!